Aquí le hemos dado seguimiento a la desaparición de tres colombianos en Cancún, Quintana Roo. Estos hechos ocurrieron el 18 de diciembre. La madre de Tatiana Goez, una de las víctimas, viajó desde Colombia a México para conocer los avances en la investigación. Y aunque obtuvo una respuesta positiva de la PGR, no tuvo la misma suerte en la Fiscalía de Quintana Roo. Si me está viendo, ya sabe que donde esté, tenga toda la fuerza para salir del lugar donde está. Que sepa que yo voy a hacer mucho para encontrarla. Yo estoy muerta en vida. Hablo mal de las autoridades, ya no me gusta la actitud de ellos para uno. Y llegar a uno a encontrar gente como arrogante, como que... Así describe la señora Leida Guisao el trato que tuvo por parte del fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech. Ella vino a México para conocer los avances en la investigación por la desaparición de su hija Tatiana Goez y otros dos colombianos en Cancún, Alexander Zuluaga y Raúl Espinosa. Sin embargo, en la Fiscalía de Quintana Roo no le dieron la respuesta que esperaba. Yo creo que los deben de educar para atender a la comunidad o para hacerse los cargos que ellos llevan. Que aprendan, no a llorar con la gente, pero a tratar a las personas en una forma diferente y hacer su trabajo bien hecho. Al no obtener respuestas en Cancún, viajó a la Ciudad de México en donde se reunió con autoridades de la PGR, quienes le detallaron los avances en la investigación. Hasta el momento se han detenido a cinco policías municipales de Cancún, quienes habrían entregado a los colombianos al cártel Jalisco Nueva Generación. También están detenidos un mexicano y una colombiana, quienes pidieron un rescate a la familia. Además, se tiene identificados a otros responsables, por lo que se espera que en los próximos días haya más detenciones. Si me está viendo, ya sabe que donde tenga toda la fuerza, van a salir del lugar donde está. Que sepa que yo voy a hacer mucho para encontrarla. Y si ya no, si tienen más detrás, ya se puede ver. Hay que estarse legado. Hay que estar y que sigo buscando con mucho dolor. Ha pasado 193 días desde la desaparición de Tatiana Góez y los otros dos colombianos. Y aunque hay avances en investigación, aún no hay certeza del paradero de estas personas. En los próximos meses, la señora Aleida espera volver a México, acompañada de los familiares de los otros desaparecidos, para seguir de cerca la investigación. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.